En el 2006 me voy a vivir a campo. Sabes que hay cosas que te estresan y que pueden debilitar tus defensas, que son difíciles de cambiar. Por eso, tomá Actimel con LK6 Defensis, que ayuda a reforzar tus defensas naturales para que el estrés y el cansancio no te impidan disfrutar este nuevo año. Empezá bien el año. Empezá con el hábito Actimel.